a su máquina a ver a ver no creo compa es que a mí nadie me ha dado el pase ni garena no me lo manda sabe a ver a la madre 346 minutos más tarde no sé si te lo puedo pagar algún día a ver no qué vainas porque tengo otro correo aquí me enviases algo no hay que mamada no me digas que hay no puede ser posible voy a ver a ver voy a respirar un poquito porque si no me va a dar un no se me va a dar un ataque y tranquilo hombre tranquilo hombre de un correo pero no sé de qué será hijo de sí esto hola mamacitas y papacitos como están sean bienvenidos un nuevo vídeo para mi canal y si chicos como ya vieron en el título de este vídeo me transforma en chica para ir a conseguir ese pase elite totalmente gratis ya que garena no me lo da la verdad está súper que mega épico así que te pido que te veas este vídeo al final ya que te voy a enseñar a cómo conseguir el pase élite si no tienes diamantes y no tienes dinero pues este vídeo es la opción ya que nos vamos a transformar en una mamacita y vamos a ir entrenamiento a duelo de escuadras para ver si alguien nos regala el pase élite ya eres gay yo sé que lo podemos lograr anteriormente ya lo hemos hecho y ha resultado así que chicos espero que se vean este vídeo y reviente con su mozo botón me gusta sigan viendo esto va a ser épico papus ok chicos ya estamos aquí bueno vamos directamente al grano vamos a colocarnos una skin de chica una skin de mamacita es que tenemos que ponernos sexys o digo galanes aquí tenemos la skin de chica y yo mamacita y quiero salir por el pan chiqui baby a la madre digo digo uy gente está súper hermosa bueno vamos a equiparnos ese skin de chica y vamos a ver qué onda vamos a ver a colocarnos el nombre de chica para que eso funcione pero yo ya me adelante me puse angel y ff obviamente con ese nombre me van a dar el pase élite más rápido vamos a equiparnos unos banners pues sí unos logos que se vea de chica algo rosadito o algo así bien pensado ya saben que tenemos que ser las más rosaditas de todo free fire pues coméntame si conoces a alguien que es rosadita digo 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 si la tiene rosa que no entienda mal si la tiene rosada o sea los banners gente que no bueno ya que estamos rosaditas bienvenido y que un mamacita vamos a conseguir esos papacitos para decirles a ver les quiero dar un consejo y es que si van a hacer esto pues obviamente tienen que transformarse de todo tienen que ser la voz de chica o sea tienen que transformarse en trapito ok yo lo voy a hacer ya saben que yo tengo la voz de macho alfa y me va a acosar así que me estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luce no no me sale ahí voy de nuevo a ver a fin en la voz a emitió me sana y digo que vaina a ver ahí va yo papacitos no que asco de voz a ver tengo que mejorar yo ya sé gente porque no me lo habían dicho tengo que apretarme las pokebolas digo es un grandísimo es hola cómo están chicos espero que estén súper que mega bien ya me transformé en una chica en una mamacita y bueno vamos a ir a conseguir el pase élite totalmente gratis ya saben que yo soy una ui soy al ama digo o me vengo ya saben que yo soy una chica muy linda y bueno la más rosadita así que no miren abajo porque uy te vas a quedar ciego tengo miedo como escucharon me salió la voz de hombre digo la voz de chica con esa voz vamos a intentar buscar ese pase élite y bueno me vine acá en la zona social en entrenamiento buscar esa mamacita hace mucho tiempo que ya no había venido por acá pues si me he puesto un poco triste porque uy ya me encontré al primer pájaro jaja vamos a ver si tiene el pase élite ese tipo oye tiene el pase a la madre no este compa sí me va a dar el pase élite estoy muy seguro que sí la verdad las cosas como son ok vamos a utilizar las estrategias limpiar un no como como se me fue se me fue mi pase élite gente no puede ser porque me persigue la desgracia y mi pase y mi pase no se me fue chicos no y ese boxito que se me pegó hola bebé así muerde el cebo uy boxito tranquilo baby que ahorita me pongo insana y te doy chupo y muy ñaño tú tienes ya el pase bueno ya vino ya vino ya vino ya vino y vino a ser emotiza le voy a enviar la solis se llama jaciel así en la secta me la sol y uy papacito y perfecto la sol no cracks se vino se vino lo más épico le voy a decir que salga y le voy a conquistar obviamente no voy a hablar ahí en la escuadra porque me va a cachar o sea cachar significa que me va a descubrir que soy hombre diablo señorita gente vámonos de una vez córrele gordo vamos a invitarlo así él a ver a ver a ver si me acepta jaciel no jaciel no me acepta chale hola papacito dímelo nena uy me dijo dímelo nena a ver le voy a decir puedes hablar puedes hablar se imaginen que hable y no se saque la voz de macho alfa pecho peludo y me diga hola cómo estás así bien gruesisima imagínese no creo uy qué qué pasó oh my god oh my god this is incredible what the fucker no fue lo que me imaginaba no sé como que me imaginaba que humo masita pero yo me mojé como a ver le voy a decir uff me mojé inteligente no hable uy no gente me dijo que hable no 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 que mamada ahora sí se viene se viene la troleada de todo el mundo he estado calentando la voz vamos a ver qué pasa hola cómo estás uy mamacita lo logró señor lo logré hola escuchen si te escucho qué andas haciendo no no iba a comer te como todo nene mira que que muchos muchos me juzgan por mi voz sabes cómo es posible que no me quiera No se preocupe, nene Muchos me tiran fuerte porque dicen que mi voz no es tan delgada ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde eres? De Andura Uy Ven aquí, nene, que te lo como todo Ah, yo estaba buscando el pase, élite Ya Sí, es que no tengo el pase, es que mi mamá no tiene recursos Me duele Y yo te lo puedo regalar, pero no es tarde Ah, ¿me puedes regalar? No, es que, ¿sabes? A mí me gusta ganármelo Con algún pvp, no sé, si es que te gano No, es que no me gusta mi pvp ¿Pero en serio me vas a regalar? No, si quiero ¡Gracias, Spittirus del cielo! Cracks, ha llegado el momento de decirle que soy hombre, ahí voy Creo que ya se fue a ver su tiktok Ese tipo recarga mucho Miren, miren cuánto recarga No mames Es millonario, literal Pero no sé si me está escuchando Porque hay veces que se buguea ese micrófono Pero, bueno, por ahí Sé un tipa que no se buguee ¿Aún no entra acá el juego? Vamos a ver si yo me sigo Una hora después ¿Ya me seguiste? ¿Cómo salí? Me llamo Axel Yadiel Oye, ¿para qué estás tremendo? Es que soy trapito, amigo 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 No, mi amigo se murió No puede ser Axel, estás con vida Y murió Fin del vídeo No, cracks No puede ser Axel se murió ¿Aaxel? ¿Estás con vida? Amigo Amigo Kofa No Uy ¿Y si? ¿Y si se desmayó? Esta calavera significa ¡Deligro! ¡Deligro! 346 minutos más tarde Ya te seguí Uy, gracias compa Por seguirme Y bueno, si Chale Como te decía Discúlpame, crack Solo estaba buscando El pase elite Pero si no Si no hay como No te preocupes, crack Ahí te lo mandé ¿Me mandaste ese pase? ¿O qué? ¿La soli? Ve tu correo ¿Qué? Ah, su máquina A ver, a ver No creo, compa Es que A mí nadie me ha dado El pase elite Ni Garena No me lo manda ¿Sabes? A ver ¡A la madre! ¿What? No puede ser What the fuck No manches Me dices el pase, compa ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo No bro, muchas gracias Pensé que me ibas a dar el pase Déjame decirte que ando Ya mucho tiempo en entrenamiento Y se me complicó todo Pero esto de ser una mamacita Se me está gustando Digo, es que no es que sea ¿Me entiendes? De ese tiro Pero es que Yo sé Pero gracias, compa En serio Te agradezco demasiado Por enviarme ese pase elite Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Eh, no sé si Te lo puedo pagar algún día Nah, no te preocupes Dale ¡No! A ver No, qué vainas ¿Por qué tengo otro correo aquí? ¿Me enviases algo? No Ay, qué mamada No me digas que Ay, no puede ser posible Uy, a ver, a ver, a ver Voy a respirar un poquito Porque si no me va a dar un No sé Me va a dar un ataque aquí Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Tengo un correo Pero no sé de qué será Hijo de eso ¿Y esto? Feliz Navidad De parte del programa de Influencer No mames ¿Y esto? What the fuck? Reino Infernal ¿Y esto? No ¡Ey! ¡No, qué asco! Ya la cagué, crack Ya la cagué ¿Sabes? ¿Qué? Es que Garena Ay, no puede ser Garena me acaba de enviar ahorita el pase Ahorita, crack ¿Qué vainas? Mira ¿Quieres ver? Obtener todo No, sí Es el pase ¡Joder! No, sí Gracias Gracias. Gracias. Gracias.